Sí, sí, yo quería contarme mi experiencia desde fuera, como le gusta repetir a mi tocayo cuando habla de la historiografía española. Y dice, bueno, visto desde fuera. Pues visto desde fuera, quería hablar algo yo en relación con don Claudio Sánchez Albornoz. Efectivamente yo tenía esa idea de ser el, digamos, el padre del positivismo en el medievalismo español, un poco representado en España por Luis García de Valdíavellano. Y cuando estaba trabajando sobre la escuela de los anales, me encontré que en los primeros anales, en los primeros números de los anales, don Claudio era el historiador español más citado y que más publicaba en los anales. Cuando estábamos muy lejos de que lo hiciera otro historiador español. Evidentemente, los anales de los años, yo que sé, 30, 40, lo publicaban a Sánchez Albornoz por sus trabajos de historia económico-social. Entonces, nos encontramos con un gran historiador también por su propia complejidad, porque efectivamente, hasta donde yo sé, no renunció a su positivismo original y su historia institucional, como bien sabemos, y su historia económico-social, por eso de ahí las cerquenías con los primeros y con los segundos anales. Y después también incursionó de una manera, en fin, aventurada, en un terreno en el que ni siquiera yo estoy convencido. Por ejemplo, en la historia de León, un año 1000, introduce un infanzón como relator, es decir, introduce, sacado naturalmente de la documentación, una figura que no está documentada para explicarlo, el perfil de León a principios del siglo XI. Yo recuerdo a Julio Baldeón, en fin, con mucha sorna comentar eso, es decir, bueno, como una broma, ¿no? Es decir, qué cosa más extraña, ¿no? Etcétera. Sin embargo, en fin, después, aprendiendo de los propios debates en historia de debate, hemos llegado a la conclusión de que, igual que hay que tener una nueva mirada hacia las grandes figuras, hay que tener una nueva mirada para la historia narrativa, etcétera. Para aprender de la literatura, sin renunciar jamás al rigor. Es decir, que nos encontramos con Sánchez Albornoz como un personaje historiográfico poliédrico. Es decir, que se presta mal a un reduccionismo, a una etiqueta, ¿no? Hombre, quizás porque José María lo decía, porque ahora vemos la cosa, para emplear una palabra que era muy de aquella época, con menos sectarismo, ¿no? Con menos sectarismo. Y, por lo tanto, en fin, tenemos una mirada más abierta. Y hubo, efectivamente, por parte de la revolución historiográfica del siglo XX, un exceso en la renuncia a una historia política institucional de las grandes figuras. Y, seguramente, en ese exceso, algunos personajes de la historiografía, pues, quedaron injustamente tratados, ¿no? Con eso, y concluyo, yo creo que Sánchez Albornoz merece una rehabilitación historiográfica completa. A la luz de todo lo que sabemos ha sido, digamos, la evolución de la historiografía a partir de sus comienzos, en los años 30 o 40. Y yo creo que eso, obviamente, es tarea del instituto que él creó y en cuya sede, aunque sea virtualmente, estamos ahora. En general, en fin, debemos defender la posición historiográfica. Muchas veces hay que acudir a etiquetas, pero en su complejidad, ¿no? Cosa que hacemos cuando investigamos. Cuando investigamos, Carlos Astarita lo decía, pues, valoramos a todos los historiadores, vengan de donde vengan, ¿no? Yo hice una mención a Luis Suárez, etc., en su faceta política, pero, sin embargo, ha escrito historias admirables, en fin, de la historia de la España medieval, etc. Y, generalmente, somos muy abiertos a citar a todo el mundo que aporte algo nuevo, ¿no? Quizás ahora, como hay menos tendencias organizadas, pues, nos es mucho más fácil. Pero, en todo caso, creo que es un tema de justicia historiográfica. Oye, precisar mejor cuando hablaba de lo que quería decir cuando hablaba de rehabilitación de Sánchez Albornoz. Más bien expresaba, digamos, mi propia transformación. Y, cuando analizaba la historiografía de anales, cuando me he encontrado a un Sánchez Albornoz que los primeros anales consideraba muy próximo a ellos, simplemente porque hacía historia económica social. O sea, cuando queremos hablar de la renovación historiográfica de una manera, en dos palabras, decimos, el tránsito de la historia política institucional a la historia económica social. Y Sánchez Albornoz practicó las dos líneas de investigación. Es decir, que era una persona abierta a las innovaciones historiográficas, incluso que él practicó de una manera, incluso, precoz. Yo no viví los debates con nuestros colegas Barrios, Mínguez, etc., del marxismo castellano-leonés que aparece en el dosier, porque yo vengo de la ingeniería, la historia es mi segunda carrera, terminé la licenciatura en el año 86 y la tesis doctoral en el año 88. Por lo tanto, hablo de leídas más que de oídas. Pero en ese sentido, son debates de temática económico-social. Y eso es, digamos, el cambio de percepción de un Claudio Sánchez Albornoz que veíamos con razón como el padre del medievalismo español en el exilio. Pero también en ese momento, el medievalismo español estaba progresista, diríamos, renovador, estaba en la clandestinidad. Lo que sí estoy de acuerdo con Antoni es en el tema del esencialismo en cuanto al concepto de España de Sánchez Albornoz. De hecho, yo hablé de mi testamento histórico-político, pero es que la parte... Él cuenta su historia vinculada a la defensa de la república, etc. Y después habla del concepto de España. Es decir, cuando le toca hablar de la historia que él hizo, habla sobre todo del concepto de España. Nos hace recordar que el concepto de España que nos impuso el franquismo en aquellas escuelas memorísticas donde solo había España, 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 y cada uno vivía, pues unos en el País Vasco, otros en el País Valenciano, otros en Cataluña, otros en Galicia, etc. Era una parte de lo que hablábamos en aquella época de la España real y la España oficial. Entonces nacimos así, por lo menos yo, muy frustrados, sobre todo por la cuestión del idioma. Mis padres eran unos trabajadores industriales, en casa se hablaba el gallego, se esforzaban por hablarme a mí en castellano para que no tuviera problemas en la escuela. Por lo tanto, el factor de identidad plural en España es fortísimo y está reactivado por esta derecha radicalizada que tenemos hoy en día, que hace de la idea de España, naturalmente, pues el elemento principal para condenar o para justificar cualquier hecho político. Por lo tanto, somos muy sensibles a eso. Es una sensibilidad que estamos sufriendo hoy en día y evidentemente no podemos oscurecer que el Estado franquista copió del liberalismo y llevándolo a todos los extremos esa idea del esencialismo de España. Y que ha resurgido con una corriente historiográfica española, la idea histórica de España, muy fuerte, vinculada a la derecha política y todo eso no solo lo estamos sufriendo, sino es que es lo que puede ir a peor en España si en un momento dado esa coalición de derecha radicalizada vuelve al gobierno y la incidencia negativa que eso puede tener también en el campo académico y en el campo historiográfico. Y por último, decir algo más extremo todavía en cuanto a qué pasa con los historiadores del franquismo, pero que hacen historia investigando sobre fuentes. Mi amigo José María Monsalvo, en su trabajo, es una pena que hoy no esté aquí entre nosotros, se refiere a Julio Ajusto Pérez de Urbel, como el abad del Valle de los Caídos, que hoy, como sabéis, está muy de la actualidad en España porque el actual gobierno retiró el cuerpo de Franco de allí. Y entonces, yo estoy revisando un trabajo mío de hace años sobre los mitos en la historiografía galleguista y hablando de Prisciliano, que fue degollado por el emperador máximo en el año 385 en lo que hoy es Alemania, lo acusaban de herejía y de magia y todo eso. Estoy con ese tema para separar lo que es mito y lo que es realidad. Y al terminar mi trabajo, que lo presenté en la Semana de Estudios Medievales de Nágera, este año, entonces me encontré que justo hay un planteamiento historiográfico de que quien está enterrado en Santiago de Compostela no es Santiago el Mayor, el apóstol, sino Prisciliano, que la historiografía española llama Prisciliano de Ávila, y yo prefiero llamar porque es más riguroso Prisciliano de Galacia, que era como se llamaba la provincia romana, que estaba donde hoy está Galicia. Bien, pues entonces, hay quien defiende que hay más datos para decir que Prisciliano está enterrado, que el sepulcro anónimo que se encontró a principios del siglo IX, quien está enterrado ahí no es el Santiago el Apóstol, de lo que no hay prueba ninguna, porque es que además se justifica su presencia allí a través de una leyenda, en una barca de piedra, en fin, etc. Y sin embargo hay muchos más datos de que pueda ser naturalmente un jefe religioso importante y que todas las posibilidades conducen a que puede ser Prisciliano, que está bien documentado que su cuerpo y sus discípulos también ejecutados en Treveris, pues fueron traídos para Galicia y enterrados aquí, y durante siglo y medio en la época sueva, los suevos eran también herejes a reanos y entonces lo permitieron que el Priscilianismo fuera la corriente mayoritaria entre los cristianos gallegos de finales del siglo IV y principio del siglo XVI. Entonces hubo un culto de siglo y medio y a Prisciliano no se sabía dónde estaba su sepulcro. Lo que apareció en el año, a principios del siglo IX, es un sepulcro bajorromano de una persona importante sin signo ninguno. Bueno, yo me encontré que justo Pérez Durbel, dos años antes de morir, que muere en 1977, ya estábamos en plena transición, hice un librito sobre Santiago de Compostela, con amor y con verdad, él que había sido abad del Valle de los Caídos. Y en la parte de la verdad dice que él tiene serias dudas de que no esté ahí enterrado Prisciliano, con todos los datos que sabemos en este momento. Incluso dice que se excavó la arecrópolis detrás de la catedral, de la orientación, de los datos, todos los datos empíricos que existían en ese momento, abundan más en la idea de que quien está allí es Prisciliano de Galicia, como me gusta decir a mí. Diciste, bueno, una persona tan conservadora, porque es que tan ultraconservadora, que hicieron de Santiago y Sierra España, digamos, un lema en la guerra civil, etc. Y de pronto decide contar la verdad, porque él sí trabajaba con fuentes, con una orientación muy tradicional. Dos años de morir, ya, pues bueno, más o menos coincidiendo inmediatamente después de la muerte, coincidiendo con la muerte de Franco, de que no, de que ahí está enterrado. Esas son las sorpresas. Por eso que yo creo que, de alguna manera, las tendencias historiográficas son importantes, pero el oficio historiador, pues es lo que nos une a todos, ¿no? Es decir, y si el oficio historiador te lleva a unas conclusiones y tienes el valor de llegar hasta el final con esas conclusiones, esto puede deparar sorpresas. Con eso yo no me plantearía, digamos, ninguna rehabilitación ni de la obra de Justo Pérez de Urbel, porque es que no estamos hablando de Sánchez Alfonés, es otra cosa, es una historiografía muy vinculada al régimen, a una historia muy tradicional, pero sí para decir eso, que tenemos que tener una postura muy abierta y que, de alguna manera, el trabajo con fuentes puede unir colegas de ámbito político muy distinto, ¿no? Hay que mantener un debate historiográfico, porque las interpretaciones político-historiográficas chocan entre sí, hay que mantener un debate, y sobre todo participar también como ciudadano en el debate político general. Pero bueno, ya digo, que la academia facilita más la tolerancia a veces que la vida política, aprovechémoslo.